Hola amigos, bienvenidos a otro programa de... El día de hoy tenemos una invitada muy especial, de amor verdadero, No Mami Blue. Todos están felices, de hecho también estamos grabando, yo lo sé. Así es. ¿Telito? Ajá, es el momento. Bueno, no importa. Lo importante es que tú estás aquí. Todo el mundo me había dicho que ¿por qué odias a No Mami Blue? ¿Por qué se quieren matar? ¿Por qué ya no se hablan? Y la verdad es que sí. No, no es cierto. La verdad es que no es cierto, todo es mentira. Y aquí estamos, miren, fotografiéndonos. Siendo hermosas. El día de hoy vamos a probar al fin los productos que nos pidieron mi alegría, porque están mami y mami que quieren mi alegría, como si yo tuviera tres años. Bueno, sí. Sí. Sí los tengo. Entonces lo que hicimos fue comprar un producto. Que por cierto, nada baratos ya. Ustedes eran la marca Chapuna. ¿Y ahora qué pedo fue? Mattel era lo guau y ya quieren entrarle a la competencia con Mattel, pero en precios, no Mami Blue. Y no, así no se puede convivir. Exacto. Y bueno, nuestro asistente nos va a enseñar, el día de hoy, compramos este bonito producto que se llama Horrorinstein. Horrorinstein. Ah, Doctor Horrorinstein. Laboratorio de Botanáuseas. Y bueno, como vean, ni siquiera lo hemos abierto. ¿Nos costó? ¿Cuánto nos costó? Casi 400 pesos. Carísimos. ¿Quién sabe si sea divertido? Es lo que vamos a comprobar. El día de hoy ya voy a quitar mis vicios mejor, ya lo pensé de nuevo. Aquí dice, te puedes comer todo lo que hagas, así que si se hacen un pinche arañón. Bueno, básicamente este juego se trata de hacer como monstruillos, como de goma o como gelatina o algo así. Vamos a abrirlo así nuevecito. A robarlo. Se me ayuda. A ver, tú de arriba. Ahí está. Tú sacas. Se levanta. Somos unas debiluchas. Es un cráneo. ¿Por qué dices de Satanás? Porque los cráneos son de Satanás, ¿no? Bueno, como les íbamos diciendo, pero ya se hizo un cagadero, es una bella taza, un cráneo, una base de algo de la muerte. Güey, somos chingos de madres. La cocaína. De la muerte. Esto se hace llamar suciedad. Esto es como para medir, ¿no? Estos son moldes que tenemos una serpiente. Usano. Verga, güey, es como un alacrán. Esto es como un vampirito. Esto, esto era el polvo cerebro. Ah, no. Verga, no tengo idea de qué se pueden hacer. Estas son como cucharitas medidoras, como platitos, yo creo que para revolver su sistema, sus cosas radioactivas. Su sistema. Vamos a empezar. Esta era la suciedad. Este es el polvo pegajoso, que ha de ser como la grenetina o similar. Y este es el polvo cerebral. Si pierden la etiqueta, pues ya no sabrán qué hacer. No, sí, porque tienen como estampitas. No sé. No, sí, ya valieron. Aquí están las instrucciones para armar este cagadero. Trae cazomanía. Chingo, ah, sí. Para customizar tu laboratoria. Ya no puedo entender por qué todo es a base del diablo. Bueno, este producto lo compramos en la mega. Y bueno, básicamente mi alegría lo venden en cualquier lugar, ¿no? Recordemos que era chafa. Era. Entonces, está en cualquier lugar. Hasta que quieren cobrar un millón de dólares cash. Bueno, procedemos a armar este pedul. Aparte, estoy muy triste porque ni siquiera embone. Primer queja, que esto no embone. O sea, si es un podazo o algo, vale verga tu experimento y vuela por los aires. Ay. A ver. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Con esto del cariño. Necesitamos esta base con el agujerín. No, no. ¿Dónde está mi base con mi agujerín? ¿No está? ¿Allá no? No. Empezamos muy mal, amigos. Vamos a tener que ir a regresar al juego. Y cancelar el programa para siempre. Falta esto. Estoy segura que no hay nada aquí. Sí faltó el palito. A ver, no. ¿Producción? Corte. Corte. Hay que buscarlo. Tenemos una queja muy grande para mi alegría. Nos faltó una quisecita de estas. Es esencial. O sea, ni siquiera fue una pendejada, abuelco. Se necesitan cuatro pilares para poner como el aplastador del molde. Aquí luego lo giras, lo aplastas y se hace el molde de la gelatina. Pero al faltarnos un pinche pilar, pues no podemos porque todo se cae a la verga como mi vida y mis relaciones. Pero, como pueden ver, este tiene un hoyo. Nos falta el del hoyo. Entonces, nos falta exactamente el del hoyo. Te odio mi alegría. Entonces, Valina, es lo que hicimos. Sí. Pues bueno. Ni hablar. Siguiente información. Información indispensable. Información indispensable. Al parecer entendemos que esto funciona aquí. Pones tu mezcla y esto lo haces así. Claro, y el molde. Y el aplastador. Que bueno, finalmente tú lo puedes aplastar con tu mano, pero le quita lo divertido al laboratorio. Necesitamos agua. Agua. Voy por agua. Ok. Ven. Un paso final. Votable. Mientras platícales de tu vida. ¿Qué has hecho? Amigos, les voy a contar que algún día, muy pronto, no muy lejano, muy cercano, volveré a hacer videos. Qué emoción. Ah, me trajeron un regalo. No es para ti. Qué emoción. Y bueno, vamos a reemplazar a Eva de metal. ¿Vas a salir, bebé? No. Es mi asistente. Estaba reemplazando unos segundos porque eres ineficaz. Ya traje el agua. Ya sabemos todos que soy ineficaz, no me tienes que recordar eso. Aquí está mi agua en mi vaso de Black Sabbath, del concierto de octubre. Agua. El primer experimento que vamos a hacer se llama monstruos de goma. Mi primera observación es que si me se topas a huevo, porque nosotras, siendo mamá y señora, no podemos, imagínense, está cabrón. Señorita. Digo, o sea, misela en peligro. Que se tarden más. La pieza, ¿no? Ya no hay que procrastinar. Vayamos al grano. Dice, elabora la mezcla del polvo. Vea el paso A. Eres ineficaz. ¿Dónde está el paso A? Porque no contigo. A ver, déme la oportunidad. No, no me la estás dando bien. Aquí está el paso A. Paso A. Paso A. Tres y un medio de polvo pegajoso. Pero es ineficaz. Acá. Mi asistente me lo está pasando. Tres cucharitas y media, ¿va? ¿Qué color hacemos? Amarillo, rojo, verde y ya. ¿Qué color voy a elegir? A parte de los colores que más atraen la atención. Descúbralo la próxima semana. Amarillo, ¿no? Supongamos que nos va a salir un operador. Pensé en el barra de octivo. No, Dios mío. Este amarillo ya me anuncia que va a ser. ¿Bien pitero? Es que no estoy segura, mejor sí le. A ver, abre el polvo. Table, cúbica completa. Media. Te dije que no te doy nada. Lo primero que te dije. Bueno, a ver. Tres. ¿Será el ras? No, sí, el ras. Aquí dice el ras. Ahí se ve el ras, el dibujito. Quítale la montaña. Tienes un Everest, güey. Bueno, dos y media. Se supone que es al ras. Ustedes háganlo bien. Nosotros somos animales. Y da media. Ok. Ok. Tente. Tres cucharadas de agua. A necesidad has puesto nuestros lentes de... Huge. ¿Sabes? De inteligencia. Un niño normal no haría esto. Se puede saltar este paso si quiere. No es a fuerza. Ok, tres cucharadas. Así. No, güey, más. Es que no se... No se queda. Te lo juro por mi santa madre. A ver. Queremos llenar la cuchara y no se puede. Sí. Ya valió verga todo. Te dije. A ver. ¿Sabes qué pasa? Antes se me chingó mi horno de microondas. Y aquí dice... Mete la mezcla en el horno de microondas por tres segundos. Estoy pensando cómo solucionar esos problemas tan graves. Lo ponemos a baño María. Pues sí, baño María. Van a tener que salir. Como ven, estamos en plena reunión, pero pues... Acá hay agua hirviendo del garrafón, ¿no? Vamos a hacer una pendejada de echar agua hirviendo. A ver qué pasa. Hola, amigos. Hola. Con permiso, amigos. Primera alerta. Estamos haciendo una pendejada de echar agua hirviendo con la misma cucharita. Si son tres segundos con esto, ¿no? No más. Una cucharada bien. Tengo mucho miedo. Espérame. Ya con eso fue una cucharada. Este fue el primer experimento que, bueno... Este tenemos derecho a fracasar porque no teníamos microondas. Pero no sé qué puede hacer tres segundos en un micro... Sí, ni yo. Es lo que yo también dudo. ¿Qué pedo? Bueno, ahí está. Estamos muy tristes porque Eva de metal no tiene microondas. Y pues como vieron, hicimos un caladero. Ay, la volví a cagar. Es más, lo voy a alejar de tu maldad. Esos son los 10 minutos hasta ahorita. Aquí fueron los 10 minutos de reposo que creo que sí hay un cambio porque antes era más líquido y ahorita es como gomita, como pueden ver. La nena quiere chups. No es cierto, amiguitos. Es jugo de manzana recién exprimido. Por eso nos sale todo mal. Ya sentó los 5 minutos. De hecho, sí está haciéndose como cremita. A ver. Colócalo primero en la base del recipiente. Y también firmamos este programa para traer chups. Gracias. Pero pruébalo, no se hace eso. ¿Está rico? Pruébalo. Ustedes también saltense de este paso. A ver. Vamos a fracasar, no hay pedo. Coloca la base amarilla con el agujerito y la base blanca. Espero que se esté viendo en cámara, si no, qué triste. Y echamos... Ese. Y ahora tienes que colocar el recipiente en su lugar adentro de la base de inyección. Pero no podemos porque no hay... Pero tú lo vas a inyectar con tus manos. Vas a elegir qué quieres. Yo digo que este que ya está armado. La araña. La palanca que no nos sirvió porque nos faltó un pilar. Servía como presión para oprimir el molde y que se inyectara hacia arriba la gelatina. Yo se está inyectando. Lo metí. Ay, puse a que se inyectara. Una, dos. Pero no se va a poder porque tengo que... Apachúrale todo. Una, dos. Ahí está. ¿Cuál? ¿Ve cómo hace? Sí. Sí, pero en llegar, dale. Ya. Ya la apachaste más y salió. No importa. Ahora... Fin. Entonces ya colocas la araña, todo, bla, 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 y la metes al refri. Quita el molde de la base y enfría por unos minutos. Bye, boy. 10 minutos. ¿Cuál? Sí, pero avísame cuando ya esté encerrado. ¡Ya! Ya dejamos 10 minutos. Reposar nuestra araña y ahora procedo a separarla... De nuestro plato. Aguanté. ¡Nos quedó asqueroso! Vamos a sacar nuestra araña en pedazos. Porque ya murió. Un minuto de silencio. A ver. A ver. Pero no se ve mal. Sabe pura azúcar. O sea, no se me antojaría. No es como que... Y estamos así. No es como que una tarda así de... Se me antoja una araña de bolicoba de mi alegría. De mi alegría. O sea, no. Voy a acercar esto para que vean. Este fue nuestro fail de la araña. Se escurre, miren. O sea, fue un fail. Vamos a ver cerebro de monstruo. Necesita suciedad. El polvo de suciedad. Este es el polvo suciedad. Estamos embarrando el... El instructivo bien cabrón, güey. A ver. A falta de trapo, chambrita. Ok, para el cerebro de monstruo que trataremos de que no sea fail. ¿Sí se ve? ¿Se ve lo que estamos haciendo o no? Sí. ¿O sea, nada de esto tapa eso? No. Ok. Entonces necesitamos la tazita, dos cucharadas de suciedad y chupe. Pero eso es opcional también. Esto es cocaína pura. Me lo juro. Estoy segura. Pero oigan, también otra queja viene bien poquito. Sí. Y no hay repuestos. Pero nunca he visto que haya repuestos. Mi alegría. Espero que haya, si no, que poca madre. Ok. Y dos de agua. Ok. El agua chafísima. Ah, es como de que no. Dos. Ajá. Mira. Mira. Esa está perfecta. ¡Pecto! Esa sí. Ahí está. Necesitamos polvo cerebral. O sea, ya se gangrenó ahí todo. Ya se hizo un coágulo asqueroso. Está padre porque se me necesita el microondas. Está tiesto. Como yo que estoy pobre y se me rompió el miel. Te lo juro, parece que se derritió cera de vela. ¿Y eso nos vamos a tragar? Bueno, ¿no tienes miedo? ¿Cuánto necesitamos de esto? Dos. Va a explotar esto. Se supone que nos va a quedar algo así. Sí. Ahora combina y revuelve lentamente por lo menos diez veces. Lentamente. Pero es puro polvo, mira. ¿No le echas más agua algo? Sí. Está muy cabrón este pedo, amigos. Vamos a ver. Échale el chorro, güey. Esa pinche cuchara no sirve para ni madre. Cuatro. No mames. Esa gota. Esas gotas, ¿qué, güey? Les juro que estoy echando una pinche gota literal de gotero. Ya. Está haciendo perversencia, amigos. Nos hubieras puesto la peluca de Big Mac, güey. Está bien. Está bien padrísimo. Es neta. ¿No hay colorante o algo? Así te lo traigo. O sea, aquí yo veo una explosión muy cabrona. Pásame el agua. Ya. Espérate. Ya lo decidí. Pásame el agua. No, no, no. Algo está muy mal. El agua. Ya está creciendo. Agua. Todo es cuestión... No, porque ya está muy aguado. Miren, ya está aguado. Cuatro. Todo es cuestión del agua. Agua. El agua. Ahora yo merezco la oportunidad. Todo es cuestión del agua. Pero si ya está aguado, ¿por qué le eches más agua? Va a quedar un caldo. Ya no va a ser efervescencia. Tiene que hacer efervescencia. Mejor a que echarle que hace efervescencia, que según yo es este pequeñito. ¿El cerebral? Vamos a echarle con la manita de calaca. ¿Oíste? Yo tampoco. Es el agua, güey. El poder está en el agua. Déjame revolver. Solo porque este es su programa de No Funciona el Fedul, porque yo ya habría hecho magia. Con agua. Pásame el agua. Con agua. Agua. Todo es cuestión del agua. Agua. El agua. Ahora yo merezco la oportunidad. Todo es cuestión del agua. Magia, literal. Cero, güey. Ya, eso es una cucharada. Te juro en mi vida. Pueden utilizar los demás utensilios. Para. O sea, estoy muy triste. A ver, amigo diseñador, en tu ilustración me muestran claramente un cráneo explotando en sangre. La ilustración dice que sale como sangre disparada del cerebro, como pueden ver, como la uña hermosa de Carlos nos enseña. Además, afirma sin temor a equivocarse. Se ve delicioso. Y aquí yo veo un pinche bonito y una poligoma blancuta. ¿Dónde está la sangre? La diversión. No, diseñador. No. Así no se va a poder. Ven nomás. Bueno. Esta es la realidad. Yo no veo nada delicioso ni nada que explote. Es como masa de esa que todavía no metes a lo... Uy, uu. Bueno, mamá. Uy, qué güey. Sí, jalo con los retos. No, ya no la manosé. Es porque ya no voy a jalar, güey. Iu. Y se queda intacta. Qué asco. Bueno, este fue el segundo experimento. No, mamá. Está asqueroso este, güey. Este está horrible. Pruébalo. No. Agarra un pedadito, güey. No. A ver, tengo otra que... Un niño... Ustedes tienen que parar 5 segundos que 10 segundos. Jamás dejaría que mi hijo se coma esta mierda. Miren, llevamos dos experimentos y hasta ahorita mi conclusión es que es un fail esta madre. Pero la neta, ya con lo que llevamos, ¿tú crees que esté rico? Ajá, no, pero este igual. ¿Le darías a tu hijo estas madres que parecen vómito? Podemos darnos una oportunidad. Pueden darnos otra oportunidad y hacer otro... Hacer algo más. Ahora vamos a hacer piel de monstruo. Entonces volvemos a repetir el paso A, porque aquí hice la instrucción. Son tres, ¿verdad? Ajá. Diez minutos. ¿Ok? El productor se está vomitando. Bueno, a ver. Ya. Ok, ese ya está. Ahora, en una bolsa... Hay que agarrarla de la envoltura del juego. A ver. En una bolsa, vacía... Vacía. Vacía, para ver. Unta. Unta. Vacía. Vacía. Unta. Unta. Unta el líquido sobre el plástico limpio, no incluido. Pero lo voy a limpiar con la ropa que va a limpiar. Pero necesitamos la cucharita de trash. Es que guácala, güey. Me quiero comer. Ok. Unta. Vacía. Vacía. Y ponlo en el refrigerador durante dos minutos. Me está dando mucho asco, güey. Se me pegó todo. ¿Cuántos minutos lo ponemos en el refri por...? Dos minutos. Ok. Pero hazle forma de piel de monstruo. Ajá. Aquí está la piel de monstruo. Según mi alegría y el diseñador. Ahí va. Me grita. ¡Ya! Aquí está la piel de... ¿De qué era? De zombie. De monstruo. Que, por cierto, se sigue escurriendo, miren. La dejé como más tiempo del debido. Y vean. O sea, absolutamente todo fue un fail. ¿Está bueno? Igual que la otra. Ah, parece como cachetada. ¿Te acuerdas? Pero las cachetadas se pegan. Eso es como un líquido culero. ¿Sabes qué? Voy a ir guardando todo para tirarlo a la basura. Me hubiera comprado unos tacones chingones. De pizza para bordo. De taquitos, de taquitos. ¿Qué te preocupes? ¿Esto para qué fue? No sé, era un palo. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí voy. Este fue el primero y segundo experimento. Ahí está la tarántula que fue más bien como pedazos de gelatina. Esto fue el cerebro que iba a explotar. Es como una... Como un puer de papa duro y pegajoso y culero. Esto así es como una bolida. Esto no tuvo madre, güey. Esto se le pegan las tripas a tu hijo. Jamás. No lo manases porque te lo vas a comer ahorita en un reto. Qué asco, güey. Están lo viendo. Y el último fue este. Con un pelo. Tiene un pelo, es que... Es meta. Velo. Ay, ya lo... Ya lo viste. El último. Qué asco, el pubicón. Ya está el pelo, ya se está grabando. Tiene un pelo, te lo juro. ¿Te gustó? Antes de continuar, yo soy fan de mi alegría y siempre compraba como... No, güey. Yo compraba los productos de química, ¿sabes? Porque me volví a saltar siempre, los amo. Pero esto es una mierda, güey, perdón. En el próximo programa... Vamos a hacer un carradero. ¿Están de ver? Güey. Mejor no. Puta, no mames, parece un tamarindo, güey. Qué rico. Y luego, una, dos, tres. Vanessa Rodgers. ¡Lo pensé, güey! ¿Sí? Sí, porque te hiciste a Miley Cyrus. Sí. Una, dos, tres. Rob Halford. No, mami, ¿quién es ese? Está cazando las dos, una cucharada. ¡No! Ah, no, no, no. Hubieran traído un bote o algo. Ahí está, equitativo, equitativo. ¿Un bote? Una bolita. Va, una, dos, tres. ¡Vamos!